Un hombre se bajó de una motocicleta y se acercó a Manuel J. a nombre protegido de 41 años de edad para asaltarle a mano armada y robarle una cantidad de 240 dólares. Eran cerca de las 3 de la madrugada del viernes 6 de diciembre del 2019 en el barrio Antonio Cabri en la Circunvalación de Rocafuerte. Ingresan a la gasolinera aprovechando un descuido de la persona que estaba dentro de la administración o responsable a esa hora del comercio. En ese momento bajaron estos dos sujetos y proceden en una forma violenta a someter a esta persona. El hecho delictivo fue registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observan que dos encapuchados con poncho llegan a la estación de servicios a bordo de una motocicleta. Al ciudadano le amedrentan con un arma de fuego propinándole golpes en su rostro. No han sido identificadas por la forma de que se desenvolvió el hecho delictivo. En las próximas horas con autorización de fiscalía estaremos dando los registros de audio y video para que conozca a la ciudadanía con la finalidad que tome precauciones en sus negocios, en las unidades económicas. Los atacantes tras cometer el delito huyeron. Tras el hecho los vecinos dicen sentir temor porque no saben en qué momento les puede suceder lo mismo y piden mayor seguridad. Una señora nos estaba contando que ha habido un robo y que está la policía ahí y que le han dejado golpeando al señor ahí. Ya hay algunos robos, como unos ocho robos ahí en la gasolinera. Hace ratito me dijo el dueño de la casa, me dijo que le han asaltado anoche. Es que a veces así como ser humano al ver esas cosas nos da miedo de ver que está pasando las cosas aquí. Antes no era eso. Según la policía, los trabajos investigativos de las unidades especiales analizan los videos de las cámaras de seguridad para poder tener información relacionada al delito y proceder a la detención de los presuntos malhechores. Ali TV, tu televisión amazónica.